Hola mi gente hermosa del YouTube, los saluda el Sebas de los Tamales y los invito a pasar a los directos del señor Epsilon por la plataforma morada todos los días a las 7 de la noche horario de México, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Ea! ¡Qué buen comercial se acaba de aventar el Sebas, eh! ¡Qué buen comercial que se acaba de aventar el Sebas! A ver, todavía no sé si poderoso, pero... pero hemos salvado al dios de la guerra nórdico, Tyr, que está ahí. Hay que ser sinceros, no se ve poderoso. Está grandote, eso sí. Mucho más grandote que yo. Sigo preguntándome qué carambas les dan de comer a estos dioses, pero... pero... pero de momento, muestra de poder no tiene. Así que vamos a seguir avanzando, que al parecer sí quiere cooperar con nosotros. No sé de qué manera, no se le ven intenciones de pelear como tal. Pero si alguna bendicióncilla nos da, pues ya será... ganancia, ¿no? Miren. Tesoros que me estoy encontrando, ventajas de no seguir a la manada, ¿ya ven? Ustedes podrían seguir ciegamente a los que están delante, pero si te desvías un poquito, puedes encontrar cosas bastante... bastante interesantes. Lo importante es explorar. Y esto... ¡Ay, ay! ¡Ay, santo cielo! ¿Estás bien? Son mucho más fuertes cuando no estás sentado. Y luego, con lo grandote que estás, cuidado, ¿eh? Cuidado. Por favor, déjame bajar eso. Es lo mínimo que puedo hacer. ¡Vaya! Retiro todo lo que dije antes. ¡Eso! ¡Eso! Tyr, en nombre de todos los streamers del mundo, quiero pedirte perdón por haber dudado de tu fuerza de dios de la guerra. Y tu altura. ¿Por qué arriesgarse a enfrentar la ira de Odín para liberarme? Bueno, Ragnarok se acerca. Espero que supieras eso. Pensamos que querrías ayudar. Ustedes me liberaron para comenzar la guerra. ¡No! Y bien, Tyr. Es bueno verte en persona otra vez. Mimir, ¿qué te pasó? Seguí tus pasos. Traición, prisión indefinida, tortura abominable a manos del padre de todo. No merecías ese trato. ¿Y tú sí? Quiero decir que mi vista fue un poco mejor que la tuya. Lo encontramos en la cima de una montaña envuelta en raíces. La única forma de liberarlo fue... Bueno, así. Sumamente agradable para todos los involucrados. ¡Ah, qué bueno! Que se perdonan y se quieren. ¿Estás bien? La luz ha pasado tanto tiempo. Hay una saliente más adelante. La sombra relajará tu vista. Cuidado que... Probablemente Odín ya sabe que lo liberamos. Lo que significa que Baldu... Baldu está muerto. Odín lo envió a rastrear a un gigante en Midgard. Y luego se encontró con Kratos. De cualquier manera, les había prometido a estos dos llevarlos hasta la cumbre más alta de los reinos si me cortaban la cabeza y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Tyr, que te reviento la cola! ¡No te me atravieses! ¡Ándale! ¡Vete a dormir! ¡Vete a dormir, Chango! ¡Vete a dormir, Chango! ¡Ay! ¡Que me pegan! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El otro, el otro, el otro, el otro! ¡Una sombra allá arriba! ¡Deríbala! ¡Voy, voy, voy, voy! Espérame, hijo, no me des ordenes, que aquí el que manda soy yo. Se te olvida quién es el Capi, ¿no? ¡Por la derecha, hermano! ¡Ah, pero cómo me gustan los combos en este juego! ¡Ya, pa! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Planco de reto! ¡Uy! ¡Ah, pero cómo esquivas! ¡Cómo les gusta esquivar mis golpes a estas cosas! ¡Bájate! ¡Y te mueres! ¡Parece que odian el agua! ¡Ay! ¡Parece que esas cosas odian el agua, eh! ¡Ya, terminamos! Debemos irnos antes de que nos ataquen más criaturas. Debiste aceptar la lanza para defenderte. ¡No! Renuncié completamente a la violencia. ¡Pero eres el dios de la guerra! Dejé eso atrás hace mucho tiempo. Y si Odín comienza el Ragnarok, ¿tú realmente no pelearías? Ni siquiera si así lo quisiera. Prueba el modo calidad cerca del agua para testear. ¿Quieren ver aquí en el agua a ver si hay algún cambio con el modo calidad? A ver. Atentos a cómo se ve el agua. Este es modo rendimiento. Y si cambiamos ajustes gráficos a el modo calidad. Pues sinceramente el agua yo la veo igual, eh. Sinceramente lo que es el agua, tal cual. A ver, déjame ver si los reflejos. Ah, claro. Los reflejos son los que cambian. Sí, sí. El reflejo de esta montaña sí que se ve... Sí que se ve un tanto diferente. Siento yo que la diferencia entre el modo calidad y el modo rendimiento es más en los reflejos, pero de los personajes y del ambiente. Como que el agua no le... Pues tampoco no le dedicaron mucho porque no es como que el agua se vea mal en sí. No es como que el agua se vea muy mal. Ok. Avanzamos. Por este lado. Pero en la armadura de Kratos sí se ve muy distinto. Con y sin. Modo calidad. Antes de seguir avanzando. La verdad. ¿Qué quieren de mí? Tú. Tú hablas del Ragnarok. ¿Vinieron a buscar a un dios de la guerra? ¿Ese es el tir que necesitan? Atreus. Yo... Lo siento. Les agradezco por mi libertad. Pero si quieren que los siga a la guerra... O peor, que los guíase a ella. Mátenme ahora. Mi lucha se terminó. El daño está hecho. Nadie va a matarte, hermano. Es mejor eso que vivir para ver el Ragnarok. No buscamos la guerra. Solo queremos respuestas. No sé cómo ayudarlos. No importa. Los gigantes confiaron en ti. Ese es el tir que necesitamos. Te necesitamos. Muy bien. Solo pido una noche de descanso. Y un poco de comida. Sí, se ve que le falta. Le falta alimentar a los guardias que me llevaban la cena. Hermano, tal vez querrías terminar la historia ahora. Los hijos de Thor nos atacaron. Los matamos. Valdur intentó matar a Freyja. Lo mandé. Pero te sacaste cómo peleamos y liberamos a las Valkirias. Que ya no había gigantes. Y que me llamaron Loki. También que encontramos los santuarios. Los gigantes desaparecían. Cuando llegamos a Jotunheim, estaban todos... muertos. ¿Muertos? Creo que hoy... No lo sabemos. ¿Oh, oh? ¿Promeso? Creo que saldremos de aquí en el momento justo. Wow, ¿qué es eso? Refuerzos de Asgard. Shit. Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición. Mira, entre dos dioses. Esto jala rapidísimo, ¿eh? Dos dioses de la guerra. ¿Esto no es el cielo para viajar entre los reinos? Odín tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado. También van a ni te pelear. ¿Los Enhanos estarán bien? Punto de preocuparse de eso ya pasó. Hay que irse. Ahora. ¿Como cuánto medirá Tyr? Más o menos. ¿Como cuánto le echan ustedes? Si Kratos es alto, mide como 1.90, algo así. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres, puerco? Habla. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? Habla, cochino. Quiero respuestas. Ah, no hablo. Creo que le congelé la boca. Vámonos. Córrele, Tyr. Córrele, Tyr. Yo le he hecho que mide como unos 2 metros. 2 metros 20, 2 metros 30. A Tyr. Más o menos como eso ha de medir, ¿no? Si Kratos es alto y mide como 1.80 y tantos, 1.90. Ha pasado mucho tiempo. Había olvidado la belleza. Tyr, en tus viajes, ¿alguna vez escuchaste a los gigantes hablar sobre Loki? Lo lamento. Ese nombre no me es familiar. Los gigantes son... Teran. Un pueblo muy reservado. Tiene sentido. Quizás tras un descanso. O sea, primero se quiere dormir y luego contarnos la historia. Ay, míralo qué listo. Míralo qué listo. Primero quiere comer y dormir. Casa en el árbol. Señor Tyr, ¿de veras sobreviviste? Yo me pregunto. Bien. Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar. Ah, claro que sí. Bueno, veamos qué podemos hacer. Por favor, entra. Ah, iremos enseguida. ¡Puélvete, no vaya! Ah, ¿ah? ¿Me cerraron la puerta en la cara? No, no. Nadie le cierra la puerta en la cara. ¡Al dios de la... ¿Cómo se te ofrece? Vale, te perdono. Solo por esta vez. Solo porque al parecer mis espadas no le hacen nada a tu puerta de madera, irónicamente. Eh, te voy a perdonar solo por esta vez. Ah, mira, que la puedo abrir. Ah, bueno. Y, dime, ¿podemos hablar sobre qué hacer después? Hay mucho que considerar. Hablaremos por la mañana. Ah, de acuerdo. En la mañana. Consulta a mí mismo. No te muevas, no te muevas. Ah, mucho mejor. Gracias. ¿Ya ves? Buenas noches, Tyr. Me voy a descansar. Mañana será un gran día. Bien, Tyr. Parece que ya todo está bien. Vamos a ponerte cómodo, ¿te parece? Si me sigues. ¡Ey! Vengan a ver lo que tengo. De seguro no interrumpiremos en nada. Como 2.40 mide, ¿no? Más o menos. No, sí, sí mide. Sí mide como 2.40, la verdad, Tyr. Sí está. Sí está altito. Tyr se va a dormir. Se va a... Ay, míralo donde se duerme. Esa era mi silla, Tyr. Yo ya la había pedido. No. Esa silla yo la había... Yo la había pedido desde el inicio. La pedí desde el inicio, vanga. Me la quitaron. No, 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 no. No. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Me quitaron mi silla cómoda. ¿En qué piensas, hermano? Pienso que... Quiero que las cosas sean como antes. Bueno, yo quisiera volver a trepar un árbol. Pero no todo se puede. Solo desearía que Atreus no fuera tan inquieto. Solo me importa su seguridad. Lo sé, hermano. Pero contenerlo no lo mantendrá fuera de peligro. El muchacho está decidido a cometer algunos errores propios. Yo odio decirlo, pero creo que Tyr podría ser uno de ellos. Nunca vi a un hombre tan roto. Su dolor es reciente. ¿Esperas demasiado? Sí. Quizás. Qué lástima que Freya aún quiera matarte. Es una aliada valiosa. Esa no es una opción. No. Supongo que no lo es. No puedes dormir. No puedes acecharme así. Hay algo que debo hacer en Midgard. Sin mí, pensé que éramos compañeros. Claro, solo que... No sabía que querrías venir. Voy a visitar... A una vieja amiga. Ah, ya veo. O posiblemente no lo harás teniendo en cuenta que está decidida a matarte. No se atrevería. Mira, creo que es adorable que veas lo mejor de la gente. De verdad. Y quiero que sigas viendo lo mejor de la gente, evitando que te asesinen. Pero la necesitamos. Hay que correr el riesgo. ¿En verdad? ¿Qué? ¡Soy Atreus! ¿Qué tal si ofrezco una alternativa? Algo menos riesgoso, pero que quizás pudiera darte algunas respuestas. ¡Soy Atreus! ¿De qué estás hablando? Un amigo ciertamente de antaño a quien no ves hace mucho. Un amigo realmente gigante. ¿Tormungander? ¿Lo encontraste? Y si te lo muestro, está de camino hacia la diosa vengativa que quiere matarte. Así que nos dará algo de tiempo para elegir no ir allá. Entonces, ¿sabes dónde está Freya? No, no. Digo, sí, pero mira, primero hablemos con la serpiente y entonces no te llevaré con Freya. ¿Qué tal? No manches, estoy manejando a Atreus. Oh, esto se pone cada vez más épico. No puede ser. No puede ser. ¿Con qué sorpresas nos traes, Sony? ¿Qué sorpresas nos traes, PlayStation? Claro, por eso él tiene su propia piedrita. Nos dieron una a cada uno. Me alegra que trajeras tu llave de Yggdrasil. Al parecer salí sin la mía. ¿Tan rápido te cansaste de tener huéspedes? ¿Qué? No. Es solo que agradecería un poco de aire fresco. Bueno, espero que te guste bien frío. ¿Pasamos primero por tu cabaña? ¿Se nos unirá tu peludo amigo esta vez? Ah, no. Quería decirte que Fenrir murió. Oh, me apena escuchar eso. Si hablamos de lobos, él siempre fue muy limpio. Gracias. Me ofrecería darte un abrazo, pero no hay necesidad de que nos generemos un trauma. ¡No, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Atreus! ¿Pero qué estás haciendo, Atreus? ¿Pero qué estás haciendo, Atreus? Bueno, olí algo desagradable cerca de la torre de Helheim. ¿Recuerdas cómo llegar allí? Sí, pasando a los remeros. ¿Pero eso te hace pensar que Jormungandr está cerca? Sé lo que olí. ¿Cómo corre? Bien. Pues, ha pasado mucho y necesito respuestas. La risa cómo corre, Sindri. Míralo. Cómo corre. Con esos piecitos. Y sus manitas. Mira, un cofre. Ábrelo, Atreus. Ábrelo. Un cofre. No es tan fácil, ¿eh? ¡Cállate! No, no tiene la fuerza de su padre. Le falta, le falta al niño. Le falta al niño. ¡Qué buen toque! ¡Qué buenísimo toque! Ya. ¿Y entonces qué ha pasado? No, 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 no. Padre quise que lancé un hechizo cuando Fenrir murió. Pero no sé de qué habla. ¿Magia accidental? Eso es preocupante. ¿Flechas de fuego tengo? ¿Qué es esto? El elevador no funciona. Lo arreglaré más tarde. ¿Qué acabo de hacer ahí? Vale, a esto no sirve. Necesito fuego, sí o sí, para destruir eso. La magia accidental no es todo. Como que... Me convertí en un oso. ¿Un oso? ¿Incluyendo la baba? Sí, pero perdí el control. Freya conoce la magia más que nadie. Ella podría ayudarme. ¿Pero no es más gigante? Bien. Lo haremos de tu manera. Una serpiente venenosa gigante es mucho más segura. Espérenos. Le cuesta mucho más a Atreus abrir los cofres que a su padre. Es entendible. No tiene la fuerza de Kratos. ¿Aún? ¿Qué haza? Siendo un semidios, igual no debería tardar en desarrollar la misma fuerza que su padre, ¿no? Dispara al batril. ¿Sí? Se siente bien, ¿no? Es genial, Sindri. Achis. ¿Y Sindri? ¡Sindri! ¡Sindri! Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Aquí, no te me escapes, mijo. Estás viendo que estás chaparrito y luego te me escondes. Pues no. No podemos pasar. ¿Cómo llegó el brazo de la estatua de Tira aquí? Encuentra cómo avanzar y te lo diré. Yo me encargo. ¿Allá? Es piedra atronadora, pero el camino aún está bloqueado y no veo más de este lado. Espera, déjame echar un ojo. Tal vez necesite usar otro ángulo. ¿Otro ángulo? Como que me vuelvo a subir, ¿no? Me vuelvo a subir. A ver. Aquí. Eso es todo, Tilín. No puedo romperlo. ¿Y lo del brazo de Til? Tu padre le debía a Toru un pago de sal. Vaya, victoria. Qué buen combo, la verdad. Ay, mira, son flechas normales estas. Parece que hay algo escondido junto a los remeros. Si tan solo pudiera quemar esto. Sí, si tan solo tu padre estuviera aquí. No es lo que dije. Necesito flechas de fuego, Sindri. ¿De eso podría pasar otra vez? ¿Un ataque de ira o zuna descontrolada? No lo sé. Tenemos compañía. ¿Me apoyas? Literalmente están hechos de mugre. No tocaré eso. ¿Quién dijo algo sobre tocarlos? Me gusta como piensas. Bien, aquí vamos. ¿Sí va a pelear Sindri? ¿En serio? A ver, Sindri. Muéstrame, muéstrame. ¿Qué haces? Muéstrame qué puedes hacer. ¡Sindri, pégales! ¡Un momento! ¡Sindri, salgo, por Dios! ¡Ven, digo! ¿Eso por qué brilla? A ver. Tiene el brillo dorado de... ¡Ay, te me atravesaste, chango! Espérate. Es una artesanía de calidad. Agradecería algo de ayudas. Bueno, bien. Solo... Toma eso, pila de piedra jugosa. No me toques. Vaya, Sindri. ¿Qué palabras más rudas? No sé si vaya a recuperarse. Bueno, bueno. ¡Qué buenos combos! No bajas tanto como baja tu padre, pero... ¡Quieta! ¡Qué buenos combos! Digo, no bajas mucho, pero... Pero... Pero es útil el muchacho. ¡Eso! Bien hecho, Atrebus. Ejecútalo. ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sindri, ayúdame! ¡Sindri, haz algo! ¿Qué fue eso, Sindri? ¡No manches! ¡Tírale, por lo menos! ¡Eso! Ahora sí. Oye, si tú sí lanzas fuego, ¿por qué no... ...me ayudas a quemar las cosas esas? ¡Oh! Si le estás en la cabeza a los Saturno es más rápido. Gracias por sacrificar tantos objetos de tu bolsa de trucos. Ciertamente necesitas ayuda. ¡Oh, como sea! A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero ver qué picks con esto. ¡Tiafa! Brilla de ahí. ¿Por qué brilla? Creo que porque hay un objeto ahí, no sé. No estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que las cochinadas que aventó Sindri no sirvieron de nada. Es lo peor. Sindri es el peor compañero que pueda haber en la vida. Kratos ya le hubiera cortado la cabeza. A ver, Sindri, tú eres el artesano. Puedes arreglarla, ¿verdad? O al final tu hermano tiene todo el talento. Depende. ¿Tu padre tiene toda la fuerza? Si digo que sí, verás que estás confirmando que Brock tiene todo el talento. Aquí traes una calabaza, Sindri, no manches. ¡Ahí! ¡En marcha! ¿En serio traías eso en la bolsa, Sindri? ¿Por qué te preocupas tanto hoy? Solo tengo que cuidar a la gente que quiero. Evitar que les pasen cosas malas. Freya no me mataría. Y puede que Jormungandr ni siquiera esté ahí. Además, me dijo bien. Solo me ha comido una vez. Convenientemente, había eliminado eso de mi memoria. Y bien, llegamos. ¡Jormungandr! Te dije que se fue. Bueno, ¿intentaste llamarlo? Ya intentamos sonar el cuerno. No hablo del cuerno. ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? ¿Le brillan los ojos, Andreu? ¡A la vez! ¡Ese abrazo del piecito de atreves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué buena música! ¡Qué buena música ponen en estos juegos, caray! ¡No, no, no, no! ¡I te pregunto de que síitva! ¡Luki ya! ¡Simbulacata! ¡Le ya ferir! Bosque de hierro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es todo lo que dirás? Bueno, no te quitaremos más tiempo Fue divertido Lo baviaron ¿Qué crees que significa? ¿Qué debimos quedarnos en casa? Volvamos Se ve más épica la serpiente que en el God of War anterior, ¿eh? Sí se ve mucho más épica Se ve más detallada Que en la versión anterior, que en el juego anterior No, niño, no manches Vas a romper tu arquito ¿Qué haces? ¿Quieres dejarme hacerlo? Pues hazlo ¿Vas? A ver, quiero verte A ver si es cierto que voy pro el enano ¿Qué es tu plan? ¿Llegar como Juan por su casa con el Consejo Valkyria Y esperar a que Freya estuviera de buen humor? Pues Ahora que sé dónde está Sí Es lo que haré Mierda Ah, si pudo, no manches No me quizás sabroso que maldije Es insoportable cuando presume Se pasó el Sindri, ¿eh? Míralo Más vale maña que fuerza Aldur intentó matarla No tuvimos otra opción No creo que ella lo vea de esa manera Pues No le voy a preguntar Además Eran tus flechas Tienes toda la razón Y justamente por eso recomiendo que no lo hagamos Definitivamente Sindri es la prueba viviente de que más vale maña que fuerza Chiquito pero picoso el vato Dicen acá La mente supera la fuerza totalmente Buenas, señor Epsi ¿Cómo estamos? Muy bien, Cachiu Bienvenido Atreus se me figura a Simba Y ahorita llega Papi Mufasa A ponerle un coscorrón No sé por qué siento que algo así va a pasar A ver No lo sé, pero Si Kratos se llega a enterar Que Atreus escapó Con Sindri otra vez Y en sus narices Nada bueno puede salir de eso Nada bueno Sería la primera vez que veamos a Kratos dar nalgadas Uy, esa cosa sigue viva Allá voy ¡Qué buena! Oye, así es mucho más fácil aturdirlos ¡Ey, cuidado! ¿Qué ibas a hacer, Sindri? ¿Qué ibas a hacer? A ver Si me pensabas ayudar O no me pensabas ayudar, Sindri ¿Qué me iba a ayudar el Sindri? ¿Qué me iba a ayudar el Sindri? Claro que no me iba a ayudar Oye, es bastante chido jugar con Atreus Sinceramente jugar con Atreus es divertido Y es intuitivo además Esa es suficiente función para un día Para nada, estamos tan cerca Es muy intuitivo jugar con Atreus Y con lo que me gustan los arcos en los videojuegos Híjole Híjole Los que ya son veteranos en el canal Saben que me encantan los arcos Quizás sea una señal No seas chillón Yo te atrapo Prometo no dejarte caer esta vez Bueno, viaja entre los reinos entonces Sabes que no funciona así Aunque por Vestla Desearía que sí lo hiciera No estuvo tan mal No Sinceramente espero no tener que volver a hacerlo Si a eso te refieres Como enseña el peligro Si no te puedo detener Hasta aquí es donde yo llego Me voy a quedar y arreglar esto Haz lo que quieras Y vas a poner tu tendidito, ¿no? Bueno Estoy solo A partir de este momento Sindri, que era una increíble ayuda Todo este tiempo Me va a dejar solo Así que, bueno ¿Qué voy a hacer sin Sindri? Ay, no Pobrecito de mí Él era el que mataba a todos los enemigos ¿Qué voy a hacer sin Sindri? Me siento perdido Auxilio, ayuda Probablemente muera sin Sindri ¿Esto es lo que quieres entrar Llevando la misma punta de flecha Que mató a su hijo? La esconderé debajo de mi ropa Además Es un recordatorio Para ser mejor ¿Necesitas un arma asesina Para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿sí? ¿Acaso es tan malo? Cuando te hace creer Que puedes convencer a Freya De cualquier cosa Sí, lo es Debo intentarlo Este para Este para en sus conversaciones ¿Qué hubo? Dispara al brazado Al bracero Dices Ok Ándele Al bracero Ya lo iba a hacer, Sindri ¿Seguro que es buena idea? No tienes un plan Según Brock Hay quienes actúan mejor con el caos Creo que tienes razón ¿Qué te hace pensar Que eso es válido aquí? Esto es vida y muerte Y esto es el Ragnarok No podemos no hacer nada Y quedarnos sin opciones Vivir Vivir es una opción No para mí, Sindri No para mí Soy un puberto Soy un puberto curioso Y desobediente Mientras vaya hacia arriba Y adelante Creo que llegaré Sí Creo que sí Puberto curioso Y desobediente Ese soy yo Tal vez muera Sí, tal vez Pero me servirá de lección Para no volver a desobedecer A mi padre Claro que muerto Pues ya Aprender la lección Pues ya está de mal ¿No? Pero 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 si muero haciendo esto Probablemente vaya al Balcal Ah no Porque Odín no me quiere Bueno Soy hijo de Kratos A lo mejor vaya Al Olimpo No, ya También se murieron todos Chihuahua Me lleva Y fregada ¿A dónde voy a ir Si me muero? Qué Dios Qué Dios misericordioso Me va a adoptar Cuando yo muera Sí es cierto Qué increíbles copos Atribuitos Atribuitos No tengo idea ¿A dónde voy a ir Cuando muera? ¿Cómo se llama El cielo De los De los Olímpicos? No lo sé Mira Ya sé Qué voy a hacer Voy a ir Con los dioses Egipcios Claro Voy a ir Con los dioses Egipcios Para que me adopten Y me lleven A su cielo ¿Puedo disparar Desde aquí? No, no puedo Está bloqueado Primero debo destruir Esta pieza sónica Vale Entonces Regresa Changos Pero no Necesito una mejor Posición sobre la Piedra tronadora Primero esto Si le di o no le di Lleva Voy por acá Sí, le voy a pedir A los dioses Egipcios Que me hagan El favorcito De adoptarme Porque en el Olimpo Pues ya no hay nadie Y En En el En el En el Valhalla Pues creo que Tampoco va a haber Nadie Próximamente Creo que Próximamente En el Valhalla Tampoco va a haber Nadie Entonces Le voy a decir A los egipcios Que si me llevan A los campos Elíseos Que me adopten Y me lleven A los campos Edilicios Para estar ahí Bien feliz Y cantar Más allá Del sol Más allá Del sol Yo tengo Un hogar Hogar De yoga Más allá Del sol Si mi padre Me viera ahora Se volvería loco Más allá Del sol No tendría Que ocultarle Las cosas Si confiera en mí ¿Cómo puedo confiar En ti Si me mientes? Si Es un buen punto Se responde Así mismo Tal vez Si le escucharas ¿No podría Decir lo mismo? ¿De ¿Dónde crees Que lo aprendí? Se responde El sol Este niño Está perdiendo La cabina Nada más Qué bonito Uy Cuidado Qué buen aturdimiento Venga Atreus Enséñales Por qué eres Atreus El hijo Del fantasma Esparda ¿Qué puedes Hacerte Para atrás Mientras esquivas Mira Pero qué belleza No Dios mío Pero qué belleza Es esto Uy Este no me salió Wow Esto está increíble Banda Qué bárbaro Es el atero Ya Ya me gustó Fuerzo Ay ¿Qué hubo? Tranquilo Dulcíficame Tu voz Dulcíficame Tu voz Eso Venga No 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 Qué bárbaro El niño Me pregunto Qué haría Mamá Dios Qué buen juego ¿Por qué no me dices? Sigue con su conversación imaginaria con su padre Sigue con su conversación imaginaria con su papá A ver Para acá O para acá Si ustedes fueran Atreus ¿Para dónde irían? A ver Voy a ir a ver Voy a ir a ver A qué hay aquí Puede que haya un cofre Cofre Eso Lo sabía Yo lo sabía Una vocecita chiquita dentro de mí Me dijo Date la vuelta Ahí hay algo Y yo dije A ver A ver Sí, sí, cierto Hay un ciervo No manches Ay, qué es eso Pesadillas Qué buena Qué buena Atreus Me encanta eso de que puede esquivar mientras está apuntando con el arco Grande Grandísimo Epsilon se volvió esquizofrénico también No, no manches Nomás Atreus Es el único que habla con Este es el venadito que Acabo de ver Nah ¿Ya lo mataron tan rápido? Puede que sí, eh Puede que lo haya matado esa cosa No, 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 no Belleza Belleza en su máximo esplendor Súbete Atreus Supongo que voy en la dirección correcta Ojalá tuviera una brúcula Pues sí tienes Ah, no Se la quedó Kratos Es verdad Bien, bien, bien Ya le voy agarrando la onda A pelear con el arco de De Atreus Uy, un cofre Que hay un cofre de aquel lado Necesito encontrar ese cofre ¿Por dónde está? No Por aquí no va a ser Supongo que será por dentro Sí Es probable Pero no dejan de salir enemigos ¿Muerto? Este está vivo Ah, no es cierto Me troleo Ah, tampoco Ese sí Ese sí está vivo Y tiene un escudito Ay, el escudo El escudo El escudo de Atreus Ah, adiós Me saludas a mamá Coco Venga Uy, sí me alcanzó a dar ¿Muerto? Eso Eso Atreus Bien Ahora los de allá Uy Muerto uno Muerto otro Bien Muertísimo La forma de pelear La forma de pelear de Atreus Es muy épica Les voy a dar mi sincera opinión Y es que la forma en la que Atreus pelea Es muy, muy épica WWS Cuando lo aventó por el barraco Se vio muy This is John Cena Igualito Se vio Nada más le faltaba esa música Alguien por favor Saque clip de ese pedacito Y póngale la música Que se la merece Se la merece Al cien por cien Alguien por favor Que le saque clip Aquí hay un cofre Pero no puedo No puedo ver la bomba Para explotar Ese cofre Al menos no desde este ángulo Y de aquel lado Creo que no hay nada Útil A ver Vamos a ver si de este lado Alcanzamos a guachar Destruido Eso es Listo Otro cofre más Para la colección Hombre Cuando mi papi vea Todo lo que recogí De camino Ah no No se lo puedo enseñar Porque se enoja No, si es cierto No, mejor no le digo Me lo guardo para mi Y ya esta Buenisima Tal vez Atreus Tal vez Tal vez puedas Tal vez no Dale Freya no debería estar Muy lejos Solo hay que buscar Esa gran puerta Aquí hay algo Murciégalos Más murciégalos Quiafa Quiafa ¿Qué pasó con los otros Encantamientos Que se sabía Atreus Como el Draculín? ¿Ya no existe El Draculín? Y Sindri Se quedó atrás Dijo que siempre no Que ya no cría Que se había Que se había cansado De ayudarme tanto Que ya no podía seguir Entonces Pues ahí me abandono ¿Eres tú el de arriba? Sí Soy yo Ah, míralo Hablando de Ahí está Tristemente No le puedo meter Un flechazo Hola Allá abajo Hola ¿Ya entraste en razón? Sí Es decir No Cambiaré de opinión Sí que tienes dudas Oye ¿Y tú no las tienes? Es mejor que arrepentirse No sé si concuerdo con eso Pero en fin Sigue adelante Y puede que también Te arrepientas Jugar con este Con este niño Es una joya Jugar con este niño Es una joya Qué maravilla de juego La verdad Solo asegúrate de gritar Si empieza a matarte Sí Esta es la puerta Ese Loki Es todo un loquillo Entendí la referencia No te pongas muy Loki Ah no Si tú sí te puedes poner Loki Porque tú sí eres Loki Oye Que no puedo visitar A una vieja amiga No hay nada de malo ¿Cierto? Es decir Que yo sea responsable De la muerte de tu hijo No significa que Tal vez Debería evitar ese tema ¿Qué dices Freya? ¿Que por qué traigo esto En el cuello? ¿La punta de flecha Que mató a tu hijo? Es una gran pregunta Ah Estoy muerto Probablemente Probablemente sí No, no, no A este niño lo van a matar A este niño lo van a matar Va derechito a su muerte El hacha de mi papá Fue Loki Y el arquito que tengo Loki Y la mamá de Baldur Loki No te pongas Muy Loki Freya Ay no Ya Deberías haberte quedado Con Sindri Espera Basta Tu padre ¿Dónde está? No está aquí ¿Te envió él? No Él no sabe nada No deberías haber venido Él me quitó a mi hijo ¿Qué te hace pensar Que no haré lo mismo? Tú no eres así Está muerto Está muerto ¿Ariesgarías tu vida Para asegurar eso? ¿Qué sabes de mí? Sé que aún no me has matado Así que mientras lo piensas ¿Por qué no me dejas libre Para poder contarte A qué vine? Si te refieres A suplicar por su vida Hórrate las palabras Su destino Está marcado Pero tú sabes Quién tiene la culpa De todo No puedo tocar a Odin Ni lo necesito Ragnarok Acabará con él ¿Sí? Bueno y Si te digo Que vino a Midgard Vino a buscarnos Nos ofreció paz A cambio de no atacarlo Asegura que el Ragnarok Ya se evitó Miente Tal vez Pero si conoces La profecía de Groa ¿Sabes qué? Depende de un ejército De gigantes Los gigantes Esperan la guerra En Jotunheim No Estuve allí No hay ningún ejército De gigantes No hay ningún gigante Solo yo Tú En Jotunheim Descubrimos la verdad Mi madre era la última guardiana De nuestro pueblo En Midgard Y eso no es todo Los gigantes Tienen profecías Sobre mí Me conocen como Loki Creo que quizás Tengo que ayudar A detener a Odín De alguna forma Pero ya que los gigantes Están muertos Y tú no pelearás Contra Odín Entonces ya ganó ¿Por qué no Trabajamos juntos? Ahora que puedes Pelear de nuevo Estoy lejos De estar completo Bueno Bien Pero hallamos a Tyr Quizás si Hablaras con él ¿Tyr está vivo? Sí Lo Liberamos de Svartalfheim Imposible Los nueve reinos Están cerrados Para todos No Despejamos un camino Solo que no sabemos Cómo continuar Pero si no Saliáramos Basta Basta Oh oh Se volvió Lurias Otra vez No te vuelvas Loki, amiga No No funciona Vete de aquí Vete Y no vuelvas Vete Antes de que Cambie de opinión No esperes La misma misericordia Con tu padre Entonces no jaló Entonces no funcionó Me estás diciendo Que vine Y todo ¿Para qué? Para nada Para salir arrastrado Ahorcado Pateado Insultado Está muy triste La situación Pues bueno gente Por aquí vamos a dejar El episodio del día De hoy Espero que les haya gustado Si fue así No se olviden De apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario En la parte de abajo Y si les gusta Este contenido Recuerda que puedes verlo primero En el canal de Twitch Nos vemos la próxima Chao El niño Más poderoso De los nueve reinos Siete reinos Nueve Nueve ¿Cuántos ¿Cuántos reinos eran? No se olviden ¿Cuántos reinos eran? ¿Cuántos reinos eran?